Logros importantes, entre los que destacan resultados positivos en materia de seguridad en el departamento de Zacatepeque, fueron presentados por la cartera del interior en la cuarta gira presidencial, donde se tuvo la participación, de forma virtual, del tercer viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Carlos García Rubio. Han identificado, tenemos más de 391 acciones puntuales que se han desarrollado en materia de seguridad. En cuanto a las intervenciones policiales específicas del departamento de Zacatepeque, podemos resaltar más de 20.060 patrullajes policiales, dando a este resultado 4.226 operativos policiales dentro de la demarcación. Dentro de los logros y avances, tenemos como resultado más de 1.224 personas detenidas, 17 vehículos recuperados, 356 vehículos consignados, 44 armas incautadas, 25 motocicletas recuperadas y 312 motos consignados. Dentro de los resultados de las incautaciones en materia del tema antinarcótico, vamos a resaltar que la Delegación de la Subdirección General de Investigación y Análisis Antinarcótico presenta 44 operativos policiales, de los cuales han tenido como resultado 5 investigaciones antinarcóticas, con 2 capturas, con un orden de extradición o narcotráfico, para una incautación total de 1.937.248 quetzales y las capturas han definido diferentes tipos de vehículos, armas y municiones, las cuales representan una considerable recaudación de fondos. El avalúo total es de 3.218.962 quetzales. Gobierno de Guatemala